¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Llega el viernes, bendito viernes, tiempo para sentarnos y hacer una reflexión fantástica con nuestros colegas, con mis amigos psicólogos y psicólogas que tienen una capacidad fantástica de podernos ayudar a reflexionar temas. Viene el Día de la Madre y claro, cuando viene el Día de la Madre todos queremos cantar una canción de la abnegada mamita, la mamita pobrecita, esta madre que tiene que sufrir y tiene que, en fin. Pero hoy día yo quiero hacer un desafío medio feo, medio grosero, medio grotesco, pero como somos psicólogos y hacemos terapia de shock, aquí me tiene para hacer una terapia de shock. Porque sabe que, por favor, tenemos que reflexionar, ¿no es cierto? Porque las mamás muchas veces tenemos conductas que, por Dios, madre hay una sola, gracias a Dios, decía yo cuando hablábamos con Rodrigo. Y las mamás a veces tenemos conductas criticonas, conductas cargosas, tenemos conductas inquisitivas sobre nuestros hijos, gritonas, poco comprensivas. ¿Y quién está construyendo ese tipo de conductas tóxicas en una madre? ¿Nosotros la hemos construido porque sí? ¿O es una sociedad que nos tiene encima un tema para poderlo reflexionar hoy? Madre hay una sola, gracias a Dios, así hubiera querido yo titular mi programa, pero aquí me han dado muchos títulos y he preferido modificarlo. Gracias por estar acá, empiezo un poco por mis amigos. Empece con el hombre porque siempre los hombres dicen que primero las damas, ¿no? Empezaremos con los hombres. Mi querido Rodri del alma, ¿cómo estás querido amigo? Benito, un gusto poder estar aquí, querida Rodríguez, delante de toda la gente que sigue el canal. Bueno, bienvenido al programa, tú me has dado N ideas para poderlo mover un poco el tema. Sí, se me venían títulos y se me venían nombres, pero te voy a decir que mi fuente de inspiración es todo lo que escucho, pero cotidianamente en el consultorio. En tus pacientes, y me vas a contar eso el día de hoy. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida a dos grandes mujeres, a las cuales para mí es un honor tenerlas en la mesa, porque no solamente son grandes mujeres, grandes madres, sino que tienen la capacidad de una maravillosa autocrítica y eso nos va a ayudar mucho el día de hoy. Y ojo con esa madrecita negada y sacrificada que tú, todo es hecho por, cuidado, empezaremos a no creernos nosotras mismas mamás ese discurso. La más cordial bienvenida, Yomar Bejarano, la puntual número uno del equipo. Hola, Yomar, bienvenida. Cuando vengo, vengo. Ah, no, eso sí, sin duda alguna. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto venir a tocar este tema que nos atañe a todos y siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, de crecer y todo. Y para eso estamos nosotros, para orientar. La semana pasada teníamos acá una joven psicóloga, psicoanalista, que la vamos a incorporar en el grupo, tú la también hacías, y no podía creer ella que estaba sentada con Yomar. No decía, no puedo creer, estoy aquí con Yomar, o sea, imagínense el nivel que tenemos de invitados. Igual, un saludo cordial, Marinés Salazar, cómo te extraño y cómo me cuesta que te quedes un ratito en La Paz y que te vengas al programa. Bienvenida, Marinés. Siempre feliz de compartir contigo con nuestros compañeros, compañeras y sobre todo con la gente. He estado viajando mucho en todo el país, pero este es un espacio privilegiado para mí, así que te agradezco siempre convocarme. No, para mí es el privilegio tenerlos a los tres. Bueno, abnegada soporta las cruces, ella siempre me lo canta la Marinés, para que haga una reflexión. ¿Qué más? Que por buena le carga el dolor. Que por buena le carga el dolor. Es la hostia, su frente de luces y su pecho es el cáliz de amor. Por Dios. Yo no lo sabía, Trita, pero la puedo recitar. A ver, rapidito. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que le tenga, porque al fin, madre, tú eres una flor. ¡Ay, por Dios! No, si somos un amor nosotros, de tiernos. Pero esa de abnegada llevas las cruces que por buena te cargue el dolor. Por Dios, qué estigma para una pobre mujer que da alud. Marínés, ¿de dónde, cómo construimos esas conductas que tiene una madre tóxica? A ver, esta letra que acabamos de mencionar viene del himno a la madre. Sí, pues, el himno a la madre. Aquel que le cantamos con el máximo amor. Y hemos cantado esto cuando éramos niños y hay niños que siguen cantando esto a sus madres. Pero un himno es una representación social. Representa todo lo que una sociedad espera de su comunidad. Entonces, yo quisiera comenzar diciendo que el ser madre en realidad es un rol aprendido. No nacemos para ser madres. Lo decidimos. La mayor parte lo decidimos. Y esto va a ser muy importante. ¿Y la otra gran parte no le queda a otra? Algunas, ¿no? Ajá. A las mujeres que van a parir, les queda la opción de ser madres o no serlas. O sea, el hecho de parir a un niño no me hace madre. Pero cuando decido serlo, comienzo a tomar todo lo que la sociedad me dice y espera de mí. Y comienza con, ¿cómo está el bebé? Y se olvidan de ti. ¿No ves? O sea, ya... Primero tú eres una panza. Ya dejaste de ser un sujeto. Eres una barriga. Y entonces, ahí comienzas a sentirte invisibilizada o solamente potente por ser madre. Y de ahí es terrible, Marianés, porque cuando ya tienes al bebé, te sientes en un vacío. Así que, oh, ¿qué ha pasado ahora? Ya no tengo la... Y es impresionante. Eso me ha pasado a mí. Así es. Y la psicología, o más bien la Academia de la Psicología, durante mucho tiempo ha hablado de las depresiones postparto. Claro. Y yo planteaba que estas llamadas depresiones postparto solo responden a este vacío que sientes como persona o como mujer y a este deber que tienes que cumplir porque la sociedad así te lo pide. Asume que apenas ha nacido tu agüita, no tienes sueño. O sea, puedes quedarte sin dormir horas de horas. Estás feliz y siempre tienes que estar sonriendo. Lo primero es tu agüita. No importa si te preguntan o no te preguntan si estás bien tú o no. Es decir, todo esto que te genera vacío, dolor, no lo puedes expresar. Y te da vergüenza porque se supone que algo ha tenido que pasar en ti, que te has vuelto la súper mujer que no duerme, no come, no quiere que te lo lleves un ratito a la agüita. Por favor, quiero dormir. Es lo más normal del mundo. Y todo esto recae en lo que llamamos depresión, que son solamente mujeres que no están siendo capaces de decir, me estoy sintiendo feliz por tener mi agüita, pero quiero dormir, descansar. Me cansa también. No sé si es tan bonita como todos dicen, etc. Correcto. Marínez, has arrancado con, o sea, se arranca con broche de oro, o solo se cierre con broche de oro. Pero bueno, has arrancado con los conceptos más precisos. Y ¿sabes qué? Es tan duro. Nosotras que somos mamás, te contamos, es dramático porque la sociedad entera tiene frases que te las repite como diciéndote, oye, aquí te acabaste, tú no existes. Desde que madre fui, ¿cómo es? Ni limpia ni harta me vi. O sea, ya no vas a estar ni limpia, ni bien comida. Y bueno, debían aumentar, ni bien dormida, ¿no? Pero eso es pues abnegada. Ni bien formada. Ni bien formada. Ya no tienes vida. Mi hijo nació el día de mi cumpleaños. Todo un cumpleaños preparado, etc. Pero como nació el día de mi cumpleaños. O sea, tú ya no existes. Ya dejé de existir. Una sola persona me trajo un regalo a mí. Después todo fue para mi hijo. O sea, es decir, y uno dice, qué lindo, ¿no? Y es más o menos hasta el día de hoy. O sea, como que él es el que festeja su cumpleaños y yo... Claro, ya estás en segunda parte. Yo soy la mamá del cumpleaños de la mamá. Sí, es un niño de eclipse aquí, ¿no? Sí, sí. Claro, ahora... Listo, ahí está la madre. Ya hace un año he dicho, yo voy a festejar mi cumpleaños por mi parte y bueno, lo que tienes que hacer. Y ahora que ya está más grande lo puedes hacer, pero toda la vida habrá sido festejar. Oye, eres la persona perfecta para estar en este panel. Sí, pero eso es también... Mestejabas con payasos el día de tu cumpleaños. Pero eso es también lo que nosotras permitimos. Eso es. Hay que... Así es. Pero esperen, porque esa es la segunda parte. Seguiremos diagnosticando. Seguime diciendo, ¿qué más le dicen a la madre para que nos volvamos criticonas, para que nos volvamos... La María Inés me ha dicho, para que tengamos conductas criticonas, para que tengamos conductas cargosas, gritonas. ¿Qué más nos dice esta sociedad para que empecemos a desencadenar ese tipo de señoras? Nos están pidiendo una perfección que no tenemos. Hijos perfectos. Hijos, o sea, ser madres perfectas, porque el dicho que ustedes han recitado, a mí nunca me lo enseñaron. ¿Cuál si fuera la imagen de Dios? O sea, esa imagen de perfección y que la madre es la perfección de Dios, menos mal nunca me lo enseñaron. Y mi mamá fue una persona tremendamente realista, que reconocía sus errores y sus capacidades. Y era sensacional. No tengo quejas. Algunos detalles, desde luego. Pero yo pienso que es la sociedad la que te impone ese cliché, ¿no? De que tienes que ser una madre perfecta y seguramente tú de niña no has sido perfecto y has tenido una infancia muy compleja. Entonces tú dices, mira, todo lo que yo no he tenido en mi infancia, lo que mis padres se han equivocado conmigo, entonces yo lo voy a hacer bien, ¿no? Eso es un factor. Y por otro lado, estamos en una época en que luchamos contra el feminismo, o sea, por ser el feminismo, ¿no? Pero sin embargo, criamos machistamente, ¿no? Así es. Incubiertamente, los hombrecitos aquí, entonces nos volvemos una serie de, o sea, tienes una serie de, o sea, conductas. Contradicciones y demás. Contradicciones que son bastante equívocas, ¿no? Ese apego, esa cuestión de la madre que da el pecho, que es la negada y por lo tanto la dueña del hijo, es la extensión, ¿no? Tiene que ser al alcance de todo y se habla en psicología del apego. Correcto. Del apego y claro, la madre más adelante suele utilizar ese apego como que, por ejemplo, en casos de divorcio, es una costumbre que la madre es la que quede con los hijos. Pero cuando hay, a veces, padres, y yo estoy viendo como forense, que cada vez hay más padres mejores. Claro, exacto. Y cada vez hay, lamentablemente, menos madres tan buenas. Entonces, el derecho tiene que pensar, es decir, no es cuestión de, por costumbre, darle la guarda, digamos, inicial a las madres y después es toda una pelea para que los padres puedan tener ya la custodia como tal. El padre varón, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre empieza a sentirse que es la dueña de esos hijos, ¿no? Y hay que exigirles perfección, controlarlos, manipularlos y todo esto que está muy bien explicado, digamos, en esta, en este, tus seis pantallas. Y eso es otro problema, ¿no? O sea, realmente, a veces no reaccionamos las madres como quisiéramos y no como la conducta que se espera. Pero, desgraciadamente, ustedes no se esperaban en este tipo de programa, ¿no? Pero nosotros siempre venimos a patear el tablero. Y, desgraciadamente, tenemos que visibilizar estas conductas, ¿no? Tenemos que hacerlo y, además, como psicólogos, tenemos que explicar qué ha sucedido, por qué estas mujeres tienen este comportamiento. Lo que decía yo, Omar, es la verdad más grande. Yo daba un seminario este sábado pasado en Cochabamba para mujeres y en mi charla yo decía la conducta de la mujer que construye machistas. Yo decía, ¿cómo es posible que si nosotros los criamos a los hombrecitos, estos hombrecitos de grandes nos discriminen, nos marginen a nosotras las mujeres? Entonces, no tenía sentido. Y yo explicaba, de hecho, conceptos que debo reconocer muchos de ellos, que los he aprendido de Marinés. Y que es ese hombrecito que ha sido criado por una mamá que ella ha sido la capaz de hacer, de construir machistas. Ahora, el otro día, Rodrigo, me contaba una experiencia clínica de un tema que me ha dejado paralizada. Que lo sabemos, Rodri, te cuento que no es novedad. No. Lo sabemos. Son mamás terribles. Conta, por favor. Sí, porque no creo que sea para sorprenderse. No, no, no. Más bien, inclusive venía pensando en otros casos más. Pero esta persona, concretamente, que te mencionaba, ¿no? Me ha debido contar como de unas ocho parejas en estos fácil diez últimos años de su vida. Ocho, ¿ya? Hombre. 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 Él es hombre, ¿no? Pero, ¿por qué terminaste? No, a mi mamá no le gustaba. Otra vez di, otra vez di. ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gustaba. Porque a mi mamá no le gustaba. Ya sabía que no iba a hacer lío. Si me aparecía con ella, iba a decir, además, no, ni se te ocurra. Tiene tres hijos. No, ni se te ocurra. Es mucho mayor que tú, siete años. Yo no voy a permitir eso. Y además, toda la familia, claro. Ese es el discurso, además, de la mamá, ¿no? Y esa es la actitud que vivía. Entonces, el tipo, yo creo que todavía le va, no, diez años todavía, no creo que vaya a encontrar la mujer que además a la mamá le guste. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía hijos, estaba mayor. ¿Qué más? Todo, hasta físicamente. Básicamente, cuarenta años, un tipo de buena presencia, si quieres. Pero dime, la mamá decía, esta es gorda, esta es flaca, esta es gorda, esta es flaca. Siempre hay un perro. Siempre hay un perro. Hasta físicamente le desagradaba. Además, porque además hay otro elemento que tú nos, pero las madres absorbentes. Esto es mi hijo. Esto. 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 Entonces, esto. Exacto. Yo me acuerdo de una mujer que me dijo, Rodrigo, yo me estaba listando el día de mi boda. Mi vestido y recibió una llamada. Y me extrañó porque era de mi suegra. Hola. Sí, señora, no sé, Francisca. Y me dijo, estas fueron sus palabras. Maldita, me estás robando a mi hijo. Y eso no te voy a permitir jamás. ¡Ay, Dios mío! Y con... Colgó la llamada. ¡Dios mío! Rodrigo, a ver, ¿con qué frecuencia? O sea, la pregunta es, ¿quién tendría que ir a hacer terapia? Quien tendría que ir a hacer terapia, la mamá, no ese pobre hijo. Otra pregunta. ¿Con qué frecuencia de diez hombres encuentras que hayan tenido problema con la mamá? De diez varones. Sabes que yo más bien vería como matrimonios, es muy frecuente hasta dónde la injerencia, y además este es un tema cultural, psicólogos, sociales, que estoy por explicarlo, entenderlo mejor. ¿Hasta dónde es el involucramiento de las familias en el matrimonio? No, de la mamá, específicamente de la mamá. Y de la mamá, es que está ahí. La mamá se juega de terapeuta. Por eso, de uno a diez, ya. La mamá se juega de... De diez hombres que te visitan, ¿cuántos tienen problemas con su mamá? Oye, qué complicado. Pero por lo menos yo me atrevería a decir que va a haber fácilmente un 50%. Pero uno de los grandes problemas, además, es el no saber poner límites. Entonces, no, yo el sábado, perdóname, pero, y hasta se usaba esta frase antes, ¿no? No te voy a permitir que hables así de mi santa madre. Porque a ti te encontré en la calle. Santa madre. Y a ella, no sé qué, es hasta la calle, hay un poema, ¿no? Sí, todavía hay un... Entonces, donde no sabes poner, no, este sábado tú sabes, perdón, tengo que ir a visitar a mi mamá. Y el domingo de hoy también voy a tener que ir a visitar a mi mamá. Entonces, a veces la mujer dice, ¿qué tiempo tienes para nosotros? ¡Ay, qué suerte que no me ha tocado un hombre! ¿Qué tiempo tienes para nosotros? Ok, ahora, tú ya has mostrado, así, has desnudado una realidad. Así somos señores, ¿no? Santas madrecitas. Esas conductas tenemos, ¿no? La marinés me corrige. Esas conductas tenemos. Pero, marinés, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a estos extremos, marinés? ¿Por qué tenemos estas conductas? ¿Es realmente un problema de la sociedad que nos está presionando de tal manera hasta convertirnos en estos, perdóname, en estos monstruos? Sí, ustedes saben que yo soy psicóloga sistémica y entiendo que un elemento del sistema cambia y todo el sistema cambia. Y el sistema funciona así y tú funcionas así hasta que lo logras romper. Escuchándole al Rodrigo, pensaba en las clases, yo les explico así a mis estudiantes, ustedes han visto a una mamá cuando tiene a su hijo y ha decidido tenerlo, es su propiedad. Sí. Y dice cosas como tiene hambre, tendrá hambre, no sé, yo sé, tiene frío, yo sé, ¿no? No quiere que te acerques. No, entonces, esta prolongación cuesta muchísimo a las mujeres romper, o sea, entender que es otro ser, que ya no es este que estaba dentro de sí, sino es otro ser. Y para eso tiene que aprender a destetar. Por ejemplo, el destete es lo que más cuesta a las mujeres, más que a los bebés. Dicen, no quiere, no me deja. Pero este destete es tan simbólico y tan importante que si no lo hacemos, pues ahí tienes esta persona de 40 años que dice, dice mi mamá. Es más en los hombres que las... No, 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 en las mujeres y en los hombres. Igual, mamá de hombre y mamá de mujer. ¿Qué opinas? Esto me olvidé, esta semana escuché de alguien que tiene 31 años, vive con mamá, en una casa grande, es un hombre. Pero hasta el día de hoy duerme con su mamá. Es patológico, ¿no? Ah, no, ya, eso es patológico. Es patológico. Rodri, mándalo al psiquiatra, es un paciente. Pero hay que pensar desde cuando, o sea, bien que estemos conversando porque es súper simpático, grave es cuando hay divorcios, ¿no? Entonces, el papá se va y puede decirle a la niña, ahora tú eres el hombre de la casa. Y encima la mamá se lo trae a su cama, ¿no? Sí, el que les activa el edipo, pero... Claro, o sea, tremendo. Y esos hombres después crecen y claro, ¿cómo van a formar pareja de una manera sana, libre, ubicada? Si han cubierto el espacio del padre simbólicamente, no vamos a decir que hay incesto ni cuestiones perversas en el medio. Es un incesto simbólico. Ah, es un incesto simbólico. Yo lo único que se los digo tranquilamente a las madres, saca a tu hijo de la cama, de tu habitación. Ok, ya. Porque necesitas su espacio. Continuando, tienes toda la razón. A partir de todo esto que, primero, esta sociedad que nos presiona, segundo, este es mi producto, este es mi hijo, entonces comenzamos a generar una serie de frases que seguro que cuando las voy a decir vas a acudir a algunas personas. Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida, te la puedo quitar. Eso he escuchado el otro día. Es como que yo te puedo matar. Las madres que matan a sus hijos, eso justifica, yo te he dado la vida, te la puedo quitar. Por Dios, ya. Y otras frases como, yo no como para que tú comas, yo no duermo para que tú duermas, yo no me visto para que tú te vistas, yo no estudio para que tú estudies, yo no hago pareja para que no tengas un padrastro. O sea, y todo esto lleva a mirar a este hijo como está tu posesión a la que vas a hacer cualquier cosa para que no se vaya. Y a tener, y a ponerle un atado encima, clargantesco, a esa criatura que cree. Pero, perdón, esto no es gratis. Y a ver, justifique. Esto no es gratis. A ver, justifique. No es cierto, y tú ya lo has dicho. Claro. Porque estas de grandes demostraciones de abnegación, por si acaso, no son gratis. Entonces. No son incondicionales. No. Porque adelantate 15 años después. No son incondicionales. No, no, no. Te la voy a cobrar en un tiempo. Pero, mujer querida, yo, mamá, te voy a decir, claro, después de todo lo que yo he hecho por ti, me pagas de esta manera. ¿Cómo me vas a dejar? Te lo estoy cobrando. Y peor los hombres que, no, yo de mi sueldo una parte le doy a mi mamá, ¿no ve? Y te lo estoy cobrando, vamos. Pero además. Queré, me tienes, tú me tienes que, ah, mira esta escena. Es que es lleno de historias. Sí, sí, me encanta. Pero es que esta, era una señora que tenía problemas visuales y me dijo, nunca olvidaré ese 3 de febrero a las 4 de la tarde. Señora, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué? Es el día que mi hija se fue a estudiar a Chile. ¿Y qué pasó? Dios mío, se ha muerto, se ha ido, pues se ha ido. Su obligación era cuidarme. No ve que no veo. Dios mío. ¿Cómo puedes ser tan indolentes, cierto? Pero antes era así, se escogían de todos los hijos a la primera, a la última, porque cuida a los padres. Siempre tenían un hijito menor para que se pueda, y hasta ahora yo veo hombres así, unos cosas de hombres grandotes, con sus chamarras negras, unos hombrotes, llevándola a su mamá a comer. Que no está mal, o está mal, ¿no? Marilés está mal. Yo he hecho... El domingo, ¿no? Llevarla el domingo. He hecho unos cortes de cordones umbilicales en terapia, muy simbólicos. Hace, bueno, hasta hace tres años que hacía terapia. En algún momento he puesto al hijo, a la mamá al frente, y les he dicho, ¿qué se siente? Señora, por favor, ¿puede abrir un poquito las piernas? Sí. ¿Qué se siente estar pegado a tu madre? ¡Ay! Todavía no has cortado ese cordón. ¿Cómo le haces para que con ese cordón tú puedas enamorar a alguien? Esto a mí me parece terrible. Eso le puedes decir a tu paciente. Metafóricamente lo he trabajado porque sucede cotidianamente, pero no solamente en los hombres, también en las mujeres. No es un tema de hombre-mujer, hombre-madre. Entonces, creo que es muy importante realmente entender que tienes que hacer este corte físico, simbólico. ¿Y sabes dónde empieza? Ya, pero no se vayan al corte, sino quiero seguir viendo un poco el tema de la mamá que tiene conductas tóxicas. La seguiremos identificando porque, desgraciadamente, la gente piensa que es normal. Vos, tu mujer, no sabe ni planchar una camisa. Tráemela, hijito, yo te la voy a planchar. Y el babosito, qué buena es mi mamá. El otro día he escuchado un video que me ha mandado... Qué buena es mi mamá, Verónica. Tú no te pareces a mi mamá. Ya, peor, todavía la maltratan, ¿no? El otro día he visto un video que me ha dejado tonta. He dicho, por Dios, ahí está. Ese es el reflejo exacto de lo que la sociedad está haciendo. Un hombre grandote, barbudo, en un gaucho, dice... No soy gaucho. No, no eres gaucho. Dice así, dice, quédate con la mujer que más te quiera, que te cuide. Quédate con la mujer que te ame cuando estés viejo y gordo. Acérquese con el Zoom, por favor. Quédate con la mujer que no le importe que hayas ganado unos kilos. Quédate con tu madre. Guau. Listo. El pobre hombre es un edipo, ¿no es cierto? Y cuando lo he escuchado, me he quedado impresionada. Y ahí me doy cuenta de cómo está funcionando este tema. Tengo que hacer una pausa. Vuelvo enseguida. Espérame, Rodrigo, que ya regresamos. Sí.